Eduardo Yáñez, Norma García, manifestó todo su apoyo a su hijo, quien hace poco arremetió contra el actor, acusándolo de ser racista, drogadicto y abusador de mujeres. Norma García, que vive en España y está de visita en México, dijo que desconoce exactamente por qué padre e hijo se enojaron, pero que sí sabe que ambos tuvieron una discusión muy fuerte y Eduardo Junior le dijo a ella que para él, su padre estaba muerto. Norma añadió que habla muy poco con Yáñez y que este llegó a amenazarla, asegurando que si hablaba, la destruiría a ella y al joven. ¿Por qué buscan la mujer con hijos, hermano? A la mañana me logro mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi